Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar de la nueva variante de coronavirus que ahora está causando una quinta, sexta o la ola en la que vayan en los respectivos países en los que ha aparecido. Ya sabíamos que la variante que estaba dominando la pandemia en este momento era la variante Omicron y que después la variante Omicron se fue desprendiendo, fue teniendo subvariantes que tenían alteraciones genéticas y mutaciones que la llevan a ser más contagiosa o a tener una mayor evasión del sistema inmune y están la VA.4 y VA.5. Ahora, en la actualidad con esta nueva ola se detectó específicamente en laboratorios de la India, ya saben que los laboratorios están constantemente secuenciando el código genético, el ARN que tiene el coronavirus y esto es para ver justamente cuando aparecen algunas mutaciones, esto pasa absolutamente todo el tiempo con todos los virus que pueden aparecer e infectar al ser humano. Sin embargo, hay algunas mutaciones que ya nos hablan de que podrían aparecer y ser de riesgo. Cuando estas mutaciones aparecen que son de riesgo y esto es porque puede ser que evadan a los anticuerpos que ya tenemos, ya sea de la infección natural o de la vacunación o que la haga más afín a ciertas células del cuerpo y entonces cambie los síntomas o cambie la manera de tratarse este virus. Esas son cuando tenemos una variante de preocupación, una variante de riesgo y una variante que es más vigilada. Esta variante todavía no está dentro de esa categoría, sin embargo, tiene varias mutaciones que preocupan a los científicos en este momento. Esta se llama VA.2.75 y es llamada también por los científicos hasta este momento la variante Centaurus. Esta variante Centaurus, de nuevo, tiene muchas de estas mutaciones, de hecho, es de los virus que más mutaciones ha justamente juntado o que tiene más mutaciones. Muchas de ellas, de nuevo, podrían ser de riesgo, podrían ser preocupantes y hasta este momento se cree debido a estas mutaciones y a la capacidad que este virus ha adquirido para evadir la respuesta inmunológica, que sería cinco veces más contagioso o cinco veces más propenso que la variante Omicron a infectar a la población. Y, por supuesto, como hemos visto en variantes anteriores, lo que está sucediendo es todo el mundo se está volviendo a infectar. Los que están vacunados usualmente tienen una infección leve o asintomática y los no vacunados siguen teniendo una infección grave que puede llevar a una hospitalización y, por supuesto, a la muerte. Habrá casos en ambos, es decir, habrá casos no vacunados que son asintomáticos y vacunados que tienen una infección grave. Sin embargo, la gran mayoría de los pacientes hospitalizados y que fallecen actualmente debido a coronavirus son los que no han recibido, por supuesto, un esquema completo de vacunación. Ahora, con esta nueva cepa Centaurus, con esta nueva variante Centaurus, no se ha encontrado todavía en todo el mundo, aunque ya sabemos que no en todos lados se hace la misma cantidad de secuenciación y de pruebas, justamente para ver cuándo aparece una nueva variante. En México, simplemente, estamos a la mitad de una ola. Yo mismo, que vos tal vez podrán escuchar, estoy enfermo de la garganta. Las pruebas me han salido negativas, pero también sabemos que cuando hay una nueva variante, especialmente al principio, las pruebas pueden dar falsos negativos. Yo, afortunadamente, solo tengo un poco de laningitis, no es nada de qué preocuparse. Pero el tema es, en México no hacemos tanta secuenciación, podríamos ya tenerla y no saberlo hasta este momento y hasta que haya suficientes casos, ahí es donde lo podemos encontrar. ¿En qué países sí se ha reportado ya la presencia de la variante Centaurus? En Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda y Reino Unido. De nuevo, podrán notar que son países que hacen mucha secuenciación y hacen relativamente muchas pruebas. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para el resto de las personas, los simples mortales? Las medidas de cuidado que hemos hablado previamente, es decir, tratar de, si hay reuniones, que sean espacios abiertos, no estar mucho tiempo en espacios cerrados, utilizar cubrebocas cuando estamos con otras personas, lavado de manos constante, y hemos platicado, todo esto no es solamente para coronavirus, sino que nos protege de una gran cantidad de infecciones de transmisión respiratoria y también infecciones en general. Entonces, son buenas prácticas de higiene, este distanciamiento social, esto es algo que debemos hacer con y sin pandemia, por supuesto, esta variante también es buena idea que lo hagamos. Ahora, hay que tener especial foco para los pacientes que tienen un alto riesgo, que lo hemos platicado previamente, son adultos mayores, mujeres embarazadas, pacientes inmunosuprimidos por diabetes, por trasplantes de órgano, por enfermedades autoinmunes, por cáncer, etcétera, etcétera. Todos ellos que tienen un riesgo muy alto de tener complicaciones y que la respuesta inmune al virus no dura tanto, simplemente porque el sistema inmune está más afectado, ellos tendrían que platicar con sus médicos y determinar, si es que es una posibilidad, estas dosis de refuerzo con la vacuna que le toque a cada una de estas poblaciones. Cada caso es diferente, afortunadamente, esta variante, como en otras hemos visto, otra vez lo repito, esta separación entre el número de casos y número hospitalizaciones y muertes, es decir, tenemos ya olas muy altas de contagio y el pico de hospitalizaciones es mucho más chaparrito. Y de nuevo, está catalogado o son principalmente pacientes que no recibieron ninguna dosis de la vacuna, esos son los pacientes que fallecen y que tienen que ser hospitalizados, y son los que más nos tienen que preocupar. Finalmente, sabemos que, junto con el coronavirus y la infección aguda, tenemos también el COVID largo, que son todas las secuelas que puede dejar más adelante el COVID. Eso, desafortunadamente, todavía no tenemos una respuesta, sigue en investigación para ver qué se puede hacer con estos pacientes que días, semanas e incluso meses después siguen con falta de aire, fatiga, taquicardia, sensaciones extrañas en el pecho, que aparecen en fragas autoinmunes más adelante. De nuevo, esto sigue pasando, no tenemos todavía una respuesta y, por supuesto, este pico incluso en pacientes asintomáticos nos preocupa por ese tema, de las secuelas del COVID largo y los muy pocos pacientes vacunados que también puedan progresar ante una enfermedad severa. Básicamente, estas son las recomendaciones. Una vez más, cuidémonos, cuidemos a los que más queremos, que están más vulnerables. Vamos a acudir con el médico para ver si necesitan un refuerzo o no, o qué otro tipo de cuidados necesitamos con esos pacientes de alto riesgo. Recordar que ya tenemos en este canal varios videos de cómo proteger adultos mayores, pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes diabéticos, etcétera, etcétera. Varios consejos y varias cosas que se pueden implementar. En la parte de arriba les voy a dejar algunos de esos videos para ver cómo protegemos a esos pacientes que nos preocupan. También recordarán, en la descripción del video van a encontrar enlaces a algunos de los artículos del reporte de la OMS y demás, para que puedan leer más de este tema. Si tienen preguntas, déjenla en la parte de abajo, también en los comentarios y en los shorts que hacemos del canal. Ahí las iremos contestando poco a poquito para que estén pendientes de esas respuestas, cualquier cosa que les surja. Finalmente, antes de terminar este video, quisiera agradecer a algunas de las personas que han decidido apoyar al canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares. Realmente nos ayudan a hacer este tipo de investigaciones y compartir información con todos ustedes. Este video, que se lo quiero dedicar a Iván del Castillo, Caterin Guerra, Julio César, Bajo la Lupa, López Aceves Juan, Doctora Susana Vidal, Farmazos Seas de Ecuador, Rosaura Murillo Gómez, Doctora Miliz, Héctor Lagos, Jorge C. Beltrán, Mario Genia Sobrino, Gloria Guadalupe Alonso, Claudia Gabriela, Laura Elena Barojas, José Luis Tobar, Héctor Lépez Sainz, Maika Angelo Guadalupe Guardiola, Zenaida Zuluaga, David Semayo, Doctora Fermín Valenzuela, Pablo Antonio y Matías Hernández. Muchísimas gracias por todo el apoyo y por permitirnos seguir con este trabajo. A todos los demás, gracias por ver este video hasta este punto, y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsy Store en synapsystore.com, donde ahora, además de encontrar los productos que ya conocían, como nuestros libros originales, por ejemplo, Farmagrafía del Dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen. Nuestro libro de farmagrafía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar.